desde la fundación aquae me pidieron hace unos días que hablará de física de ciencia y de sus límites de sus fronteras y especialmente que hablará de agua y claro cuando pensamos en física y especialmente cuando pensamos en las fronteras de la física solemos acordarnos de agujeros negros ondas gravitatorias neutrinos o el bosón de higgs y bueno tiene sentido estos fenómenos desafían nuestras teorías actuales o suponen ventanas a nuevas partes del universo que hasta ahora no podíamos alcanzar pero en realidad los nuevos descubrimientos y los fenómenos que rompen con nuestro conocimiento previo no son algo exclusivo de la astrofísica o de la física de partículas de hecho algo en principio tan simple y tan cotidiano como el agua esconde muchísimas preguntas para las que todavía no tenemos respuesta por ejemplo no acabamos de entender cuán importantes son los diferentes mecanismos que hacen que tu ropa o la arena se oscurezcan al mojarse o tampoco entendemos con precisión cómo crecen los copos de nieve para formar patrones tan complejos y elaborados pero hoy no hablaremos de esto hoy hablaremos de un comportamiento del agua de un efecto del que tenemos constancia desde hace más de 2000 años para el que no tenemos una explicación completa y definitiva y el cual incluso se pone en duda que realmente ocurra efectivamente hablamos del efecto en pemba este es el nombre que recibe el hecho de que al parecer si tenemos dos recipientes con agua a temperaturas muy diferentes pero dentro de un congelador o en un ambiente lo suficientemente frío y siendo el resto de parámetros y variables iguales el agua caliente se congelará antes que el agua fría el efecto recibe su nombre de erasto bartolomeo en pemba un científico tan sano que en 1963 mientras cursaba la secundaria se dio cuenta de que su mezcla de helado que había preparado y metido al congelador mientras aún estaba caliente se congelaba antes que la del resto de compañeros que la habían dejado enfriar al aire libre antes de congelarla sin embargo en pemba no fue la primera persona en observar y describir este efecto aristóteles describió que puesto que el agua caliente se enfría más rápido mucha gente deja el agua al sol antes de enfriarla es decir no es sólo que alguien culto y formado como aristóteles conociera este efecto en pemba es que al parecer era parte del conocimiento popular de la antigua grecia aristóteles también describió como los pueblos de la región de pontus al noreste de la actual turquía usaban este conocimiento cuando pescaban en lagos helados en invierno más tarde este mismo efecto fue descrito por pensadores como francis bacon descartes y joseph black pero no recibió mucha atención hasta que en pemba y denis osborn un investigador británico en una universidad tan sana publicaron un artículo describiéndolo ellos estudiaron el tiempo de congelación de diferentes muestras de agua dentro de un congelador y observaron que este tiempo era máximo cuando el agua estaba inicialmente a unos 25 grados y mínimo cuando el agua estaba a unos 90 grados sin embargo estudios más recientes donde se ha cuidado con más detalle en las variables iniciales como la temperatura inicial del agua la cantidad de gas u otras sustancias disueltos en ella el tamaño la forma y el material del recipiente que contiene al agua o incluso la temperatura del congelador han visto que no puede replicar los resultados obtenidos por en pemba y osborn lo cual no quiere decir que necesariamente este efecto no tenga lugar sino que bueno por lo menos el problema es más complicado de lo que parecía al principio se han propuesto algunas posibles causas que podrían o bien funcionar en solitario o unirse para crear este efecto en pemba cuando se dan varias de ellas la primera es simplemente la evaporación del agua cuando está caliente consiguiendo reducir la cantidad total de agua del recipiente facilitando que se enfríe y se congele antes la mayoría de experimentos en los que se controlaba esta evaporación no mostraban este efecto en pemba otra causa serían las corrientes de convección dentro del propio líquido cuando colocamos el recipiente en el congelador el enfriamiento del agua no ocurrirá de manera uniforme en todo el volumen del agua sino que empezará en la superficie exterior del agua la que está en contacto con el recipiente o con el aire por tanto habrá un gradiente de temperatura una diferencia entre esa superficie y la zona central diferencia que será capaz de crear corrientes de convección que llevarán agua caliente a estar en contacto con las paredes del recipiente enfriando el conjunto más rápidamente que si no hubiera corrientes por otro lado el agua fría puede contener mayor proporción de gases disueltos los cuales pueden reducir la conductividad térmica del agua haciendo que el enfriamiento de las zonas más alejadas de la superficie tarde más tiempo y que todo el conjunto tarde más en congelarse además según el montaje que se utilice en el experimento puede ocurrir que el recipiente con agua caliente sea capaz de derretir una primera capa de hielo y hundirse o entrar en contacto con capas inferiores más frías o con el propio mecanismo de enfriamiento del refrigerador o del dispositivo que se esté usando esto sería parecido al hecho de que si quieres enfriar una botella de agua usando la nieve que hay en la montaña no tardará lo mismo en enfriarse si simplemente posas la botella sobre la nieve o si la clavas y la sumerges completamente en esa nieve como puedes ver el montaje experimental necesita tener muchas cuestiones en cuenta otra de ellas de hecho es la propia definición del problema medimos el tiempo que tardan las muestras de agua en llegar a cero grados o a congelarse porque no es lo mismo el calor que se necesita para fundir una muestra de hielo es el mismo que se necesita para llevar ese mismo agua de 0 a 80 grados además la congelación no sólo depende del calor que extraigamos del agua puesto que esta congelación no tiene lugar hasta que el agua encuentra una partícula o una imperfección en el recipiente sobre la nuclear y más tarde hacer crecer el cristal de hielo esto en la naturaleza no suele apreciarse porque bueno siempre hay alguna sal disuelta en el agua o un golpe de viento que perturbe el agua pero en la relativa quietud de un congelador en un laboratorio con un agua destilada y preparada específicamente para el experimento podemos llegar a observar agua líquida a menos 10 grados celsius cuestiones como ésta hacen que controlar el desarrollo de experimentos para comprobar el efecto en pemba sea más delicado y aunque este efecto no sepamos exactamente cómo funciona o si es válido tiene algunas similitudes con otro efecto que si entendemos como es el efecto light frost cuando vertemos agua sobre una superficie muy caliente puede ocurrir que se formen gotitas que parecen levitar sobre la superficie lo que está ocurriendo es que la superficie caliente crea una capa de vapor de agua que sostiene esas gotitas pues bien este efecto light en frost sólo ocurre cuando la temperatura de la sartén o plancha es suficientemente alta a menor temperatura el agua simplemente se irá calentando y evaporando poco a poco por tanto ocurre que una superficie a mayor temperatura evaporará agua más lentamente en definitiva lo que quiero decir con todo esto es que la nueva física y la nueva ciencia no está solo en galaxias lejanas o aceleradores de partículas descomunales sino que también puede estar en algo tan aparentemente sencillo como un vaso de agua